profesor sergio brandán qué tal amigos buenos días saludos desde florida en este día soleado mira aquí me encuentro y excediendo también los saludos a tus alumnos ahí en el colegio que imagino te encuentras ahorita y con ellos y bueno voy manejando actualmente de miami a tampa y si te das cuenta y en la parte de atrás eventualmente se ve cuando voy cruzando algunas bueno ahí se ve mira que voy manejando pero tranquilo porque voy en una en una autopista totalmente segura de las que hay por acá y acordándome de ustedes de tus alumnos de ti profesor deseando que el día lo estén pasando fenomenal y pues un saludito en especial a todos ellos para seguir motivándolos para que den lo mejor de ellos chicos se me están escuchando los saluda víctor el mexicano aquí viajando actualmente a tampa para ver algunas cuestiones de trabajo algunos proyectos que tenemos por allá y bueno también para recordarles que ya muy prontamente estaremos platicando profesor brandán amigo mío para mi arribo a buenos aires que estoy especulando sea en el mes de marzo o abril prácticamente así es que tenemos esa esa cita pendiente no se me ha olvidado y de momento tendré el gusto de conocer a tus estudiantes me dará mucho gusto sabes este estar ahí con ellos viendo lo que hacen sus proyectos y todo lo demás porque eso va a recordar aquellas épocas de la del colegio de la universidad para mí en aquellos ayeres profesor han pasado algún tiempecito pero bueno no se fijen tanto pero en realidad será un placer pasen un lindo día y recuerden una cosa chicos como les he comentado lo mejor que podemos tener en la vida es el estudio la educación escolar es algo muy grande es algo que los va a proyectar a niveles mayores y recuerden también que eso va un lado con esa parte que yo siempre he mencionado la parte espiritual la parte del crecimiento como ser humano para reconocer para dar gracias de aquellas personas que están en nuestra vida yo se voy manejando y de momento pensarán pero mira qué viene haciendo el mexicano porque va manejando y va hablando y va haciendo muecas con las manos pero no se preocupen que es parte es parte de todo esto parte de la chispa y de la generosidad así es que lleven siempre a su corazón a aquellas personas que se preocupan que las incitan que las motivan que las conllevan a diferentes niveles porque eso es lo mejor que van a tener ustedes al día de mañana recordarán al profesor sergio brandán como un elemento bastante bastante poderoso y sobre todo por la enseñanza por el amor y la pasión y a veces muchos de nosotros pudiésemos tener tal vez no porque tengamos estudiantes pero ante la vida ya tendremos el placer de conocernos y estar por allá en buenos aires profesor tú y yo platicaremos al respecto ya de manera privada pero mientras tanto les envío desde aquí desde la florida un abrazo con muchísimo cariño con mucho amor en verdad aunque no los conozca que dios me los bendiga que me los sigue iluminando en cualquier cosa que hagan en cualquier proyecto que tengan en mente y pues qué te puedo decir a ti amigo profe brandán lo mejor de lo mejor te quiero te estimo y ya muy pronto estaremos pisando tierra argentina finalmente para disfrutar lógicamente de las bellezas allá de tu bella argentina y bueno con estas tomitas aquí manejando nos despedimos momentáneamente deseándoles siempre un feliz sábado y recordándoles que todo todo absolutamente en la vida es posible simplemente basta la dedicación la determinación la creatividad si esa es ese rayito de luz esa chispa que se llama genuinidad esa chispa que se llama deseos de vivir deseos de ser lo mejor en el área que estén ustedes preparándose así es que yo desde aquí se despide momentáneamente su amigo víctor el mexicano y mira 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 profesor con estas tomas yo no sé si alcances a ver pero aquí vamos manejando en un área linda la verdad linda 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 totalmente seguro autopistas totalmente despejadas y bueno en breve estaré arribando yo a tampa y de momento me voy por ahí y les vuelvo a tomar otro videito desde la bahía de tampa ve que viene siendo prácticamente lo que es el golfo de méxico un abrazo querido amigo desde la florida aquí en eeuu a sus estudiantes dios nos los bendiga de corazón les deseo feliz sábado y hasta la próxima bye